Esa es la democracia que llevó para quedarse Veracruz desde el año 2016. A lo largo de toda mi trayectoria, siempre he sido un demócrata y he actuado en consecuencia. Hoy, con el 100% de las actas en nuestro poder, puedo confirmar que la votación de los veracruzanos no nos fue favorable en la elección para gobernador del Estado. En democracia debemos respetar la voluntad de los ciudadanos, sea cual sea. Quiero agradecer a mis compañeros candidatos, a diputados locales, diputados federales y senadores con los que recorrí todo Veracruz en esta campaña intensa de propuestas y de salcanía con los ciudadanos. Muchos de ellos lograron el triunfo y el proceso electoral no ha terminado. El día de mañana se llevarán a cabo los cómputos distritales para cada una de las elecciones del domingo pasado. Por eso, no debemos bajar la guardia. Hay muchos triunfos que defender de los candidatos del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Estoy seguro que cada uno de ellos será un digno representante de lo que durante esta campaña prometimos a los veracruzanos. Quiero agradecer también a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy y nos acompañaron a lo largo de los 60 días de campaña. Ustedes tendrán un papel importantísimo para defender la democracia veracruzana los próximos seis años. Quiero agradecer también a los dirigentes de los tres partidos políticos, a Pepe Mancha del PAN, a Jesús Velázquez del PRD y a Sergio Gil de Movimiento Ciudadano. Gracias por su confianza y respaldo en este camino. Gracias a Pati, a mi esposa que me acompañó en cada momento y a cada lugar, que es un gran esfuerzo también. A toda mi familia, a mis hijos por su comprensión, a mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis puñadas, mis suegros, a todos, muchas gracias. A todo mi equipo de trabajo, a todos aquellos que estaban en Casa Campaña, a las casillas, a todos los productores, a la gente que creyó en este proyecto y que sin duda hizo de esta campaña una campaña exitosa, una campaña que deja mucho para los veracruzanos también. Quiero agradecer a los que me acompañan también el día de hoy, a quienes serán senadores y diputados, Yulia Entramentería, Indira Rosales, que estoy seguro que desde sus espacios legislativos seguirán trabajando por los veracruzanos y como siempre lo han hecho. Pero sobre todo, gracias a más de un millón trescientos mil veracruzanos que votaron por mí el domingo pasado. Su confianza es uno de los más grandes honores de mi vida. Mi compromiso con ustedes y con todos los veracruzanos sigue intacto. Seguiré trabajando siempre en beneficio de nuestro Estado y de su gente. Por el bien de Veracruz, le deseo el mayor de los éxitos al próximo gobernador y que esté a la altura de lo que demandan y merecen las familias veracruzanas. Muchas gracias a todos. Este es el mensaje que nos brinda Miguel Ángel Yúnez Márquez, candidato de la Alianza por Veracruz, al frente por la gubernatura del Estado, quien en este momento... El breve mensaje que da Miguel Ángel Yúnez Márquez, candidato de la Alianza por Veracruz al frente, después de dos días de la jornada de elecciones, donde el resultado no le favorece, reconoce su derrota en las urnas, aunque pide mantenerse al pendiente hasta el cierre completamente del conteo de votos para defender aquellos triunfos en diputaciones federales y locales que se consiguieron. Nosotros, por supuesto, los detalles los tendremos esta noche en Meganoticias, dos minutos antes de las nueve de la noche y en punto de las tres de la tarde, también un corte informativo con esta información completa y más noticias que han ocurrido en la zona conturbada de Veracruz, en Boca del Río. Mientras tanto, que tenga buena tarde.